qué tal cómo están aficionados al progol bienvenidos a su canal del don que les dan un muy cordial bienvenido a este nuevo vídeo donde vemos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 2152 de progol revancha que ahora va a ser mundialista los partidos donde van a iniciar la primera jornada del mundial de catar y también les presentaré mi jugada de seis partidos que seleccioné con doble oportunidad y para los que les gusta la revancha también les presentaré mi pronóstico y también los resultados del concurso 2151 para ver cómo nos fue ok muy bien iniciamos con el primer partido de la jornada 1 de la copa del mundo que inicia para el 20 de noviembre a las 10 horas hora de méxico donde se va a enfrentar catar contra ecuador catar en sus últimos cinco partidos ha ganado 4 y empatado 1 y ecuador empatado 4 y ganado 1 catar como local ha ganado 4 y empatado 1 y ecuador como visita empatado 4 y perdido 1 un enfrentamiento y lo ganó catar por un marcador de 4 3 y las votaciones del encuentro catar lleva a la delantera con un 46 por ciento y los memes de pre partidos son local 3 30 empate 3 25 y visita 225 en este partido me gusta un empate local seguimos con el siguiente partido de inglaterra contra irán inglaterra en sus últimos cinco partidos empatado 3 y perdido 2 irán ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 inglaterra como local empatado 2 perdido 1 y ganado 2 irán como visita ganado 3 y perdido 2 ellos van a estar en el grupo b y las votaciones del partido inglaterra lleva a la delantera con un 68 por ciento y los memes son local 133 empate 4 75 y visita 11 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de senegal contra países bajos senegal en sus últimos cinco partidos ha empatado 1 y ganado 4 y países bajos holanda como lo conozcan ha ganado 4 y empatado 1 senegal como local ha ganado 4 y perdido 1 y países bajos como visita ganado 4 y empatado 1 ellos van a estar en el grupo a y las votaciones del encuentro países bajos están lleva a la delantera con un 60 por ciento y los memes son local 6 empate 3 90 y visita 157 en este partido me gustan visita empate seguimos con el encuentro de eeuu contra gales eeuu en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 1 y ganado 2 y gales ha perdido 4 y empatado 1 estados unidos como local ha empatado 2 y perdido 3 perdón ha ganado 3 y empatado 2 y sus últimos enfrentamientos gales ha empatado han empatado en una ocasión y eeuu una vez ha ganado y ellos van a estar en el grupo b y las votaciones del encuentro eeuu lleva a la delantera con un 52 por ciento y los mami es un local 262 empate 3 y visita 3 en este partido me gusta un visita empate seguimos con el otro encuentro de dinamarca contra túnez dinamarca en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 y empatado 2 y túnez ha empatado 1 ganado 3 y empatado 1 y la marca como local ha ganado 4 y perdido 1 y túnez como visita ha perdido 1 ganado 3 y empatado 1 un enfrentamiento y lo ganó dinamarca por un marcador de 2-1 ellos van a estar en el grupo d y las votaciones del encuentro dinamarca lleva a la delantera con un 79 por ciento el 9 es un local 1 44 empate 4 20 y visita 8 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de méxico contra polonia ellos van a jugar el 22 de noviembre a las 10 horas méxico en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 y polonia ha ganado 1 perdido 3 y empatado 1 méxico como local ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 y polonia como visita ha ganado 2 empatado 2 y perdido 1 cuatro enfrentamientos han tenido una vez lo ganó méxico dos empates y una vez polonia y algunos ayeres ellos van a estar en el grupo c y las votaciones del encuentro méxico lleva a la delantera con un 45 por ciento los miembros son local 270 empate 3 y visita 280 en este partido me gusta un empate visita seguimos con el encuentro de marruecos contra croacia marruecos en sus últimos cinco partidos empatado 1 ganado 3 y perdido 1 croacia ha ganado 4 y empatado 1 marruecos como local ha ganado sus cinco partidos últimos cinco partidos y croacia como visita ha ganado sus últimos cinco partidos ellos van a estar en el grupo f y las votaciones del encuentro croacia lleva a la delantera con un 61 por ciento de los miembros en local 4 20 empate 3 40 y visita 1 90 en este partido me gusta un visita seguimos con el partido de alemania contra japón alemania en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 y japón ha empatado 1 perdido 2 y ganado 2 alemania como local ha perdido 1 ganado 3 y empatado 1 y japón como visita ha ganado 4 y perdido 1 dos enfrentamientos un empate y una vez ganó alemania ellos van a estar en el grupo e y las votaciones del encuentro alemania lleva a la delantera con un 76 por ciento de los miembros en local 1 50 empate 4 20 y visita 6 50 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de españa contra costa rica españa en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 y costa rica ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 españa como local ha perdido 1 ganado 3 y empatado 1 y costa rica como visita ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 3 enfrentamientos dos veces lo ha ganado españa y un empate ellos van a estar en el grupo e y las votaciones del encuentro españa lleva a la delantera con 82 por ciento de los miembros en local 1 14 empate 750 y visita 21 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de bélgica contra canadá bélgica en sus últimos cinco partidos ha perdido 1 ganado 3 y empatado 1 y canadá empatado 1 perdido 2 y ganado 2 bélgica como local ha ganado 4 y perdido 1 y canadá como visita empatado 1 perdido 3 y ganado 1 ellos van a estar en el grupo efe y las votaciones del encuentro bélgica lleva a la delantera con un 77 por ciento de los miembros en local 1 45 empate 4 50 y visita 7 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de suiza contra camerún suiza en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 y perdido 2 y camerún ha empatado 1 perdido 2 y ganado 2 suiza como local ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 y camerún como visita perdido 2 y ganado 3 ellos van a estar en el grupo g y las votaciones del encuentro suiza lleva a la delantera con un 67 por ciento de los miembros en local 1 70 empate 3 40 y visita 5 75 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de uruguay contra corea del sur uruguay en sus últimos cinco partidos ha perdido 1 ha ganado 3 y empatado 1 y corea del sur ha ganado 3 y empatado 2 uruguay como como local ha perdido 2 y ganado 3 corea del sur como visita ha perdido 2 y ganado 3 sus últimos cinco enfrentamientos una vez ha ganado corea del sur y cuatro veces uruguay ellos van a estar en el grupo h y las votaciones del encuentro uruguay lleva a la delantera con un 62 por ciento y los miembros en local 1 75 empate 350 y visita 5 en este partido me gusta un local empate seguimos con el encuentro de portugal contra gana portugal en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 y ganado 3 y gana ha ganado 1 perdido 2 y empatado 2 portugal como local ha perdido 1 y ganado 4 y gana como visita ha ganado 2 y perdido 3 un enfrentamiento y lo dan a portugal por un marcador de 2 1 ellos van a estar en el grupo h y las votaciones del partido portugal lleva a la delantera con un 80 por ciento y los miembros en local 1 40 empate 450 y visita 8 50 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de brasil contra serbia brasil en sus últimos cinco partidos los ha ganado y serbia ha ganado 4 y empatado 1 brasil en sus últimos partidos como local los ha ganado los cinco y servia como visita ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 dos enfrentamientos y dos veces los ha ganado brasil ellos van a estar en el grupo g y las votaciones del encuentro brasil lleva a la delantera con 81 por ciento y los miembros en local 1 40 empate 450 y visita 8 en este partido me gusta un local empate a continuación les voy a mostrar mi pronóstico de la revancha para los que les gusta la segunda oportunidad en esto voy a aplicar dos digo tres dobles y dos triples y aquí el detalle de la revancha es de que vienen algunos partidos ya que vienen arriba en la sencilla los volvieron a poner en la revancha ya nada más les voy a dar estadística del partido de argentina arabia y francia australia ya que los demás vienen repetidos arriba ok en el partido de argentina contra arabia saudita argentina en sus últimos cinco partidos ha ganado 4 y empatado 1 y arabia saudita ha ganado 1 perdido 2 y empatado 2 argentina como local ha ganado sus últimos cinco partidos y arabia saudita como visita ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 entonces enfrentamientos un empate y una vez lo ganó argentina ellos van a estar en el grupo c con méxico polonia y las votaciones del encuentro argentina lleva la delantera con un 82 por ciento y los miembros son local 1 18 empate 7 y visita 15 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de francia contra australia francia en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 1 y empatado 2 y australia ha ganado 4 y empatado 1 francia como local ha ganado 3 y perdido 2 y australia como visita ha ganado 2 partido 1 y empatado 2 sus últimos cinco enfrentamientos francia ganó en dos ocasiones un empate y una vez australia ellos van a estar en el grupo de y las votaciones del encuentro francia lleva la delantera con un 78 por ciento y los miembros son local 1 22 empate de 650 y visita 12 en este partido me gusta un local ok y a continuación les voy a mostrar ya mi jugada total en la revancha bueno en el partido de catar ecuador ahí lo puse como triple pero fijo me voy por un local en el de méxico polonia también lo puse triple y me voy por un visita digo perdón con fijo me voy por un empate y en dobles me fui con eeuu gales empate visita en bélgica me fui local empate y suiza local empate verdad y ya todo lo que les había dado ya el pronóstico de la quiniela de sencilla de los 14 partidos y recordarles que si la primera es que ven mi vídeo lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad van a estar muy largos los partidos ahora sí por ser la primera jornada pues sí va a estar complicado este saber cómo va cada equipo cada qué nivel llevan cada equipo verdad bueno pues esperemos que logremos algo en este pronóstico verdad y esperando que todas las informaciones sean de mucha utilidad y recuerden que ustedes son los últimos en decidir cuál es el marcador final y el equipo que va a ganar ok y esos son los resultados del programa no concursos de mil 151 por si todavía no lo sabe aquí se los muestro verdad para que lo comparen en lo personal en lo de arriba nada más logré nueve aciertos sin revancha nada más logré seis me falló el partido de la z al mar psv me fui local empate y ganó visita ni modo suerte para la próxima y no hubo ganador a primer lugar esperando que ustedes hayan logrado su objetivo y a los que fueron ganadores pues muchas felicidades que tuvieron recompensa en su esfuerzo de acertar a los partidos que hay muy bien pues gracias por ver el final de mi vídeo esperarse y no olviden de apoyarme con un me gusta pulgar arriba y suscribirse a mi canal del don y seguir compartiendo verdad este contenido ya que sin ustedes no sería posible este canal esperemos que nos vaya bien esta jornada 1 del mundial y espero que ustedes también nos vemos hasta la próxima adiós suerte